¡Ahí salió! Bueno, acá tenemos la pescadora más chiquita. Se está preparando su cañita. ¿Qué estás haciendo, Angie? Pintándola. ¿Estás pintando la bollita? Está pintando la bolla porque vamos a salir a pescar ahora en un ratito. Vamos a ver si tenemos suerte hoy. ¿Cómo andan, gente? Bienvenido a un nuevo video para el canal. Desde acá le damos comienzo a esta nueva aventura. Hoy vinimos en familia, a un campo privado, a realizar una pesca. Vinimos acompañados. Ahí tenemos la pescadora más chica, Angelina. Y bueno, vamos a ver qué sale. Cuando lleguemos le vamos a estar mostrando todo, a ver qué pasa. Esperemos tener suerte y que se nos dé una linda pesca. Les mostramos cuando lleguemos. Bueno, Pante. Llegamos al lugar acá. Miren con los que nos encontramos. Bueno, gente. vamos con el segundo carne, aquí tenemos tipo un carne de culpito, con lombricos, y un Bueno gente, ya tenemos tres bollitas tiradas ahí, ya tenemos una, tiramos una pareja de boya, acá tiramos una caña, y ahí tiramos una con lombriz, y bueno, vamos a esperar a ver si pica algo. Hora de tomar unos mates, mientras que esperamos el pique, está cayendo la tarde. Bueno gente, acá ando caminando en los campos, ando buscando otra lagunita que hay por acá, vamos a hacer unos tiritos ahí en esa otra laguna, a ver si tenemos suerte. Y bueno, les voy a estar mostrando cuando llegue ahí al lugar. Miren lo que son estos campos gente, la verdad que están espectacular. Vamos a ir a una lagunita, hay un Tajamar que hay ahí, y vamos a probar, y si no tenemos suerte ahí, vamos a ir buscando algún otro. Vamos a ir a un tirito. Miren la nutria allá, gente Está pasteando bien, tranquila Ahí se metió para la cueva Está muy sucio el tajamar Muy, muy sucio Vamos a seguir a buscar algún otro A ver si podemos tirarle en algún otro Es chiquita igual Ahí viene Es chiquita igual Ahí viene Ahí salió Se veía que era chica Ya cuando, por el pique nomás Y cuela nomás Y allá tenemos las otras tiradas Seguimos pecando No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno gente, no sé si se llega a ver ahí porque creo que se me movió la cámara. Ahí sí, yo lo sé, tiene que estar bien. Bueno, monillita, vamos arriba, seguimos pescando. Bueno gente, me acabo de tirar las bollas ahí y miren lo que acaba de salir. Miren qué cacho de anguilla, miren lo que es esa anguilla. Pero, miren lo que es ese bicho. Gigante, gigante. Bueno, vamos a sacar la del anzuelo y ahora se las muestro. Bueno, con esta hermosa vista vamos despidiendo el capítulo del día de hoy. Una pesca pobre, sacamos una anguilla y una tarlera chica. Muy fría está el agua. Ya se vinieron los fríos y se complica para la pesca. Pero bueno, por lo menos salió algo para mostrar y compartir con todos ustedes. Como siempre, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.